En coordinación con Migración Colombia, Policía Nacional, Fiscalía y la Alcaldía de Yopal, se realizó el traslado de 37 ciudadanos venezolanos migrantes a zona fronteriza con el fin de prevenir hechos que alteren el orden público y la tranquilidad de los yopaleños. En este momento estamos dándole traslado a cerca de 40 ciudadanos venezolanos a la frontera con ese país. Son personas que han sido identificadas plenamente, relacionadas con hechos delictivos en la ciudad, cinco de ellos con medida de aseguramiento. Y nosotros estamos con esto enviándole un mensaje a la ciudad. Toda la solidaridad con el drama migratorio de Venezuela, pero cero permisividad con el delito. Con los escasos recursos, con las muy pocas posibilidades y el aprendizaje continuo que estamos haciendo en el manejo de esta crisis migratoria, hacemos el esfuerzo porque estas personas que han sido identificadas y algunas capturadas cometiendo delitos en la ciudad, estamos dándole a los yopaleños la tranquilidad de que todas nuestras autoridades de policía, de investigación, Migración Colombia, están actuando en Yopal. Las posibilidades de atender este drama de manera individual como ciudad son muy pocas, pero la invitación sigue siendo al gobierno nacional, al gobierno departamental, a sumarse y ejercer un mayor control en la vía de acceso desde Arauca hasta nuestro departamento para evitar que personas con antecedentes o con mala conducta, mal comportamiento, permanezcan en Yopal. Estamos actuando para proteger la integridad de los yopaleños.